¿Dónde está la manito señores? ¿Dónde está la manito? Dice ¡Alelí! ¡Arriba la manito! ¡Alelí! ¡Dónde está el lado! ¡Sí! ¡Qué bonita flor eres tú! ¡Dónde está los hinchas de la de los Andes! ¡Alelí! ¡Alelí! ¡Qué bonita flor eres tú! ¡Lo cantamos! ¡Alelí! ¡Alelí! ¡Qué bonita flor eres tú! ¡Ahora! ¡Qué color de mi son! ¡Pero el calcio no lo manda en mí mi testigo! ¡Sonido bajo! ¡Sonido bajo! ¡Con el color de mis esperanzas, aroma de mi destino! ¡Alelí! 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 ¡Eso! ¡Canciones que nunca pasionen de boda! ¡Canciones que quedan rasguados! Vamos, nuestro gran amigo, Eloy de los Andes, Eloy de los Paracruz. Adelín, adelín, qué bonita flor. Dice. Adelín, adelín, qué bonita flor que eres tú. El color de mis grandes aromas de mi intestino. El color de mis grandes aromas de mi intestino. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres y los varones? ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! 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 ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Arriba! Ay, Lelí, ay, Lelí, qué bonita flor eres tú Ay, Lelí, ay, Lelí, qué bonita flor eres tú El color de mis esperanzas, aroma de mi destino El color de mis esperanzas, aroma de mi destino Bueno, Marín Fernández, el patricito verde, bien abrigadito Si yo soy igualito, conmigo con ella Pasarán los años, aquí vendrán los años Todo habrá quedado, solo un recuerdo ¡Qué marido, señores! ¿Cómo se baila? ¡Juevelo de los Andes! ¡Juevelo en Pauquera Cruz! ¡Súbelo, menos arriba! ¡Sonidos! ¡Súbelo, menos arriba! ¡Súbelo, menos arriba! ¡Una esa la cerveza! ¡Una esa la cerveza! Sube un poquito más el volumen global ¡Ajá! ¡Una esa la cervecita, señores! ¡Arriba, la cervecita! ¡Arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Ey, ey! ¡Cervezas arriba! ¡Sí, sí! ¡Cervezas arriba! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso! 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 ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud! Mis hermanos de Chuschi, un abrazo Mis hermanos de Cangallo, Víctor Fafardo Otros amigos de Asalwa ¡Qué alegría y asentimiento! ¡Se baila y se goza! ¡Con los internacionales! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Loba la mano arriba! ¡Salud mis hermanos! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los besitos? ¡Eso! ¡Una vuelta! ¡Esa vueltacita! ¡Esa vueltacita! ¡Y otra vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Y esa vueltacita! ¡Eso! ¡Lobos! ¡Abrosa la cervecita señores! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¿Dónde está la chalita? ¡Dónde está la chalita! ¡Para mis hermanos de Asalwa ¡Están paseando! ¡Están paseando! ¡Esta es el saboré! ¡Vaya! ¡Vaya alegría! ¡Abrosa! ¡Una vueltacita! ¡Y otra vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Y otra vueltacita! ¡Un saludo! ¡Vaya alegría! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Vaya alegría! ¡Con cariño! ¡Salvino a measure! ¡Así! 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 ¡Así!